Libro de jueces capítulo 13 versículo 2 había un hombre de Zohra de la tribu de Dan el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos versículo 3 a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás a luz un hijo ahora pues no bebas vino ni comas cosa inmunda la palabra consagración la palabra consagración viene de la palabra hebrea k2 que quiere decir santificación apartado para Dios k2 apartado para Dios cuando tú consagras algo a Dios eso viene siendo ahora de Dios en pocas palabras escuche esto la consagración es un ofrecimiento voluntario a Dios de nuestras vidas bienes familias finanzas la consagración es una especie de pacto que tú haces con Dios y mira lo primero que le dice el ángel a la mujer a la esposa de Manoa le dice que no comerá cosa inmunda no comerá cosa inmunda esto se refiere a la consagración del cuerpo la consagración del cuerpo primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro versículo 20 porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios la primera consagración que nos damos aquí cuenta es que ella el ángel le dijo que consagrara su cuerpo no comiera cosas inmundas y aquí voy la alimentación y aunque usted no lo crea su alimentación su alimentación va a influir si eres templo del Espíritu Santo tú tienes que cuidar tu cuerpo la segunda forma de consagración que le da el ángel a la esposa de Manoa mamá de Sansón que no aparece el nombre dice no tomará alcohol no tomará ni vino ni sidra mira la forma de consagración tan impresionante la forma de consagración tan impresionante que había allí no tomaría alcohol ni vino ni sidra proverbios 23 29 proverbios capítulo 23 versículo 29 para quien será el hay para quien el dolor para quien las rencillas para quien las quejas para quien las heridas de balde para quien lo ha moratado de los ojos versículo siguiente para los que se detienen mucho en el vino para los que van buscando la mistura combinación de alcoholes versículo 31 no mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa y se entra suavemente 32 más al fin como serpiente morderá y como aspis dará dolor versículo siguiente tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades présteme atención aquí encontramos que el proverbista nos da las reacciones que nosotros como seres humanos tenemos al consumir el alcohol al consumir las bebidas embriagantes y habla primero dice que lo amor atado de los ojos cuando te estás ebrio te golpeas verás cosas perversas verás como si te muerde una serpiente y es impresionante que dice que hablarás perversidades cuando una persona se embriaga pierde su razón impresionante le dio la orden y le dijo y ahora vas a hacer un pacto no le cortarás el cabello al niño cuando nazca hará voto de nazareato ojo no confunda nazareato con nazareno jesús no no hizo el voto de nazareato sino es que él vivió en nazaret y por eso le decían el nazareno es diferente el nazareato el voto del nazareato consistía en que las personas dejaban no consumían vino ni alcohol no comían cosas inmundas no se acercaban a muertos y además no se cortaban el cabello el poder la fuerza la unción de fuerza que tenía sansón se basaba en el pacto que había hecho su madre de no cortarle el cabello usted conoce la historia como dalila después de cortarle el cabello sansón perdió toda su fuerza la fuerza la unción está en la consagración cuando tú rompes tus pactos tus votos con dios cuando pecas cuando haces lo contrario se rompe el pacto y cuando se rompe el pacto se pierde el respaldo de dios a darte la bendición levanta las manos que la bendición del padre que la bendición del hijo que la bendición del espíritu santo reposen sobre ti te acompañen la sangre de cristo siete veces y ángeles que te cuiden en el nombre de jesús recibe la bendición amén y amén amén